a la lluvia, esta media luna, entonces aquí ya guarda también otra representación simbólica, otras, lagartija, conejo, hierba, buitre y flor, también en lo que corresponderían a las representaciones simbólicas de algunos laminados en oro que se encontraron ahí, y en lo que corresponde al rumbo de la huislampa, lagartija, serpiente, agua, caña y el movimiento, también identificamos por ejemplo lo que son las representaciones de estos elementos, como en el caso de serpientes de agua, que nos remiten a esta conexión, entonces a partir de esos esquemas es cuestión de observar y precisar que elementos van a conformar esta representación, el que nos falta es el central y es medular para identificar esta conexión, estamos viendo un plano, ya vimos el otro, uno horizontal, otro perpendicular, el rumbo del centro nos remite a este tlacoclampa, es el elemento hoy de movimiento, aquí es el color Shoshoki, el que lo caracteriza, que está en el interior, y aquí este vehículo es el naval, es el que rompe, ahorita viendo en un plano, sigue hasta rompen este esquema, pero en la lámina siguiente, que es con la que vamos a terminar, aquí está la representación del plano de cada uno de los rumbos, y aquí está el bote, se puede apreciar que en este centro, en este Shoshoki, es donde se integran, donde se manifiesta, es en este sitio donde se converge, y es muy importante apreciarlo en este sentido, ahora que damos la oportunidad de compararlo con la lámina de Codice Frigervari, estamos viendo un plano, pero en el centro está ese punto de anclaje, y ese punto nos remite a la facultad que nosotros tenemos como individuos, de integrarnos y de alcanzar ese desarrollo, integrando, ubicándonos en un contexto, ubicándonos también en estas dimensiones, mientras más profundo nos llegue nuestra raíz, también así vamos a crecer en este contexto, en este momento, así que igual si quieren, los repasamos, a ver si se acuerdan cuáles eran los nombres de los rumbos, el rojo, ¿alguien se acuerda? que es la luminosidad, el color rojo, a ver si nos seguimos con el amarillo, ¿alguien se acuerda? y hacia qué rumbo va orientado? hacia el sur, luego sería, ¿si se acuerdan? si igual es lampa, aquí es el color negro, y hacia qué norte, sur, este o oeste, esa lo es, ¿verdad? luego sería, ¿el cuál? mixtlampa, mixtlampa, ¿alguien más? mixtlampa, mixtlampa, mixtlampa es esa, ajá, ¿este cuál sería? este es, si igual es lampa, ¿no? por el rojo, acá, ¿se acuerdan cómo se llama el rojo? la huxtlampa de la luz, y esta, mixtlampa, ¿allá quién dice? ¿sí? ¿correcto? ¿y esta a qué se relaciona? este es el rumbo de la mente, ¿no? bueno, representa la mente, este representa la vitalidad, este, es el tonakayet, o el cuerpo físico, ¿y este si se acuerdan? es emociones, emociones aparte también, ahora, identificamos el centro, con el shoshoki, o el reverdecer, hacia, hacia arriba, está el topan, ¿verdad? ¿se acuerdan quién, quién es, un representante, el que rige este topan? ¿sí? es claro, hacia, hacia el sur, que diga, hacia la parte inferior, hacia el mixtlamp, ¿sí se acuerdan quién, quién es quien lo rige? en el interior, o en el, en lo que es el Tlantipac, ¿sí se acuerdan quién, quién es quien lo rige? donde convergen estas líneas y con esta breve explicación vamos a dar este contexto para en nuestras siguientes clases tener oportunidad de identificar también cómo esta estructura va a permear en las diferentes representaciones como en la clase que sigue corresponde al arte entonces vamos a ver cómo estos mitos fueron trasmados en las diferentes representaciones artísticas en relación con esta cosmogonía en cuanto a sus colores en cuanto a sus símbolos alguna pregunta, comentario que tengan una duda o algo o allá les recordamos que volviendo al punto que observabas muy al principio con respecto a definir cosmogonía cosmogonía entonces por ejemplo ya estamos viendo que tanto mayas como al centro del país compartían una misma cosmovisión esa sería la manera que sí, compartían una misma cosmovisión y no una misma cosmogonía ¿vienen que eso es correcto? las dos cosas son la cosmogonía y la cosmogonía ajá, pues sí para recapitular la cosmogonía como vimos en la definición era el relato la cosmovisión es la interpretación que se hace en la misma entonces en este sentido esta definición nos corresponde a lo que es una cosmogonía exactamente la cosmogonía es esa interpretación que ya se tendría por ejemplo la cosmogonía es la parte estructurada definida lo que ya después se interpreta de aquí como es en el caso de la cosmovisión maya de la cosmovisión mexica por ejemplo que en los mexicas le cambian el color a uno pero esa ya es ya es de fuera la perspectiva la cosmogonía entonces entendemos que hay varias cosmogonías una para cada cultura la cosmogonía ¿verdad? sí ¿verdad? exacto ¿sabes la cosmogonía para los miedos? exacto ajá sí, como término tal es correcto me parece que el tema es que la cosmogonía es que a todas las a todos lo tienen que ver con la cosmogonía la cosmogonía sería la forma que la tiene que ver cada cultura lo ve no necesariamente como cosa como yo lo he entendido es una cosmogonía alineada cualquiera la cosmogonía o sea todas las culturas se reúnen en esa perspectiva en la cosmogonía sí y la forma particular de la cultura lo reparte sería su propia cosmogonía esa sería la forma o es que hay una cosmogonía para cada cultura y dentro de cada la cosmogonía también la cosmovisión que es la parte interpretativa ajá en este caso por ejemplo la la cosmogonía hace alusión a este este relato que se que se la cosmogonía ya también viene ese aspecto de lo que es la interpretación entonces lo que estamos viendo aquí no es una interpretación como tal sino son los elementos que vienen ya definidos en nuestros mitos si ayer tú estabas comentando algo este o es que estaba escuchando que estaban hablando así me pareció interesante lo que estaban comentando si ojo 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 si si me repite una otra hay una mononía base por coincidencia nos hablan de una mononía humana más que cultural también la cultura es un asunto su propia mononía quizás haría falta dos palabras o parte de ellos para decir eso y una mononía su es que aplica la cultura a través de la mononía la mononía esto es importante tiene dos elementos son unos de contenido son los de forma que es como ahora recordamos que el día jueves tenemos la sesión correspondiente a un agua clásico de 18 horas a 19 30 y de 19 30 horas a 21 horas recordamos que el día sábado tenemos nuestra emisión en 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 aquí ahora vamos a tratar el tema de la muerte para cualquier comentario recordamos el correo es es el correo es canal donde te cae arroba team mail y muchas gracias por su acompañamiento tenemos este es es buena ¡Gracias!